¡Ay, no! Hay casos cuando uno hace una ecografía, una ecografía a una paciente, digamos, que tiene náusea, náusea, náusea y muchas veces no saben que están embarazadas. Siempre en las náuseas van, posteriormente se hacen una ecografía y hay un embarazo, un embrión, a veces cuatro, cinco, seis semanas. De esta chica estaba de ocho semanas el embrión, ocho semanas tenía, ya tenía latido y todo, entonces cuando la persona tiene náusea hay que sospechar un embarazo. ¿Ves? Las náuseas y vómitos vienen ligados al embarazo, son los síntomas de un embarazo. Y se le hizo esta ecografía, estaba con la madre ahí, no sabía, pero bueno, casos delicados son estos, ¿no? Que uno a veces, que el paciente va con la madre y no sabe que está embarazada y sale que está embarazada. Bueno, para tomar en cuenta.